La frase que Doña Sofía dijo a la reina Leticia justo antes de casarse con Felipe. Un día como hoy, hace 20 años, Felipe y Leticia contraían matrimonio con una gran ceremonia en la Catedral de la Almudena. Una fecha señalada en rojo en su calendario que estuvo marcada por varios momentos inolvidables. Fue un día donde la lluvia hizo acto de presencia, haciéndose más intensa cuando Leticia ponía rumbo a la Catedral. Como cualquier novia ante tan desapacible imprevisto, la entonces princesa de Asturias tuvo que cambiar de planes. Consciente de lo que suponía para ella ese momento, Doña Sofía quiso tranquilizarla. En Grecia, la lluvia es suerte, fue la frase que la reina le dijo a Leticia justo antes de casarse con Felipe. La casa real está hoy de celebración. Hoy se cumplen 20 años de la boda entre Felipe y Leticia y no hay medio que no haya repasado todo lo acontecido aquel día. Especialmente lo que supuso para la entonces princesa de Asturias llegar a la Catedral de la Almudena en medio de un aguacero. Como para cualquier novia, que llueva justo el día de la boda supone un grave contratiempo. En este sentido, Doña Sofía no dudó en tratar de tranquilizar a Leticia recordándole un dicho popular en su tierra. En Grecia, la lluvia es suerte, le dijo la madre de Felipe a su nuera para tratar de tranquilizarla y darle ánimos. Tal día como hoy hace 20 años, gran parte de los españoles permanecían pegados a las televisiones. Ese día, el cielo amaneció lluvioso y el aguacero se intensificó cuando Leticia se dirigía a la Catedral. Como consecuencia, la entonces princesa tuvo que cambiar de planes y cancelar su paseo desde el Palacio Real hasta la Catedral de la Almudena. En su lugar, se trasladó en un Rolls Royce cubierto y tuvo que ser escoltada por un paraguas hasta la entrada de la Catedral. Además, el precioso vestido diseñado por Manuel Pertegaz pesaba demasiado a consecuencia de la humedad, provocando que Leticia apenas pudiera moverse con soltura. Doña Sofía, consciente del mal trago por el que estaba pasando la princesa, no dudó en darle ánimos. En este sentido, echó mano de la tradición y le recordó una frase que suele decirse en su país natal. En Grecia, la lluvia es suerte, fue la frase que la entonces reina le dijo a Leticia justo antes de casarse con Felipe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!